un saludo muy cordial para todos mi nombre es alexandra galindo entrenadora de gimnasia rítmica en esta cápsula del día de hoy vamos a trabajar los rodamientos con el aparato de aro espero lo practiquen y aprendan mucho empezamos con este rodamiento acompañando el aro con la mano hasta el pecho y dejando que ruede hasta el brazo de arriba debemos dejar que el rodamiento fluya sin coger duro el aro después dejamos que ruede por la espalda llevando el tronco hacia adelante en este rodamiento nos acostamos boca arriba llevando el aro por todo el cuerpo suavemente rodarlo por el suelo es otra forma de hacerlo recordemos que siempre debe ir suave y acompañado con nuestro cuerpo también hay otro rodamiento en el suelo que se llama retroceso se realiza un impulso hacia adelante y cuando se suelta el aro se debe hacer una fuerza contraria para que el aro se devuelva a la mano ahora lo realizamos igual pero comenzando con rotaciones en la mano y al soltarlo en el piso realiza el retroceso con el aro hasta volver a la mano este rodamiento en el suelo es una unión del retroceso que acabamos de hacer pero acostándonos en el piso y dejando lo que suave pase por el cuerpo hasta la mano recordemos practicar uno a uno de los rodamientos para ir avanzando el siguiente rodamiento es en los brazos se debe estirar muy bien hacer un pequeño impulso con las manos y dejar que el aro fluya sin pararlo también se realiza por detrás espero les haya gustado mucho la cápsula del día de hoy todos se encuentren muy bien en casa les envío un fuerte abrazo chao chau chau